¿Qué fallo es este? Voy a poner como la profesora. Ay, sí. ¿Te acuerdas que te decían, no escribió? Y uno que profe, pero... Y uno ponía aquí, y el óvulo es el punto positivo. Punto. ¿Por qué lo que viene, coño? Y yo dije, bueno, 0.50 por eso. Claro, y que el átomo siempre recubierto de grasa. Punto. Que era la respuesta y uno había... Todo gamelote. Y cuando uno salía de clase te decía, era lo del átomo. Y uno coño de la madre. Fallé. Los números son los peores. Porque te decía, el primero 78 tiene 1500. ¿Cuánto le dio? ¿Y tú? ¿60? ¿No? ¿59? ¿58? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti no? 1200. Claro, 1236. Pero además con la seguridad. Entonces, ¿qué le pasó a usted? Y uno se iba para la casa y dije, 1900. ¿Y está ahí? No, yo me iba llorando. Yo sabía que la había cagado. Sean bienvenidos a un George al aire. Este es ya el quinto capítulo. Ya se cobró primera mensualidad. Ya hubo primera mensualidad. Estamos contentísimos porque hemos sobrevivido el primer mes. Que en todo programa, todo proyecto, el primer mes que te dice, este proyecto no funcionó. Bueno, parece que está funcionando y gracias a todos ustedes que nos ven a través del canal de YouTube. Así que ya mismo les digo, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y denle a la campanita para que se entreguen de toda la programación que subimos durante la semana aquí. Que la hacemos con tanto cariño bajo el techo de la cuarentena. Muy protegidos, muy cuidados y bueno, aquí solitos, aquí en este espacio. Hoy el tema es muy interesante. Hemos decidido hablar sobre todas las cosas que nos llaman la atención durante esta época. Que tenemos pues tanta angustia, tanto miedo, tanta ansiedad. Hemos manejado tantas emociones. Días estamos bien, días estamos mal. Un día nos reímos, al día siguiente estamos llorando. ¿Por qué nos pasó todo esto? Creo que tengo una sensación de coronavirus. Me está faltando un poquito el aire. Tengo temperatura hace dos días. Cada noche uno a veces se despierta sobresaltado o en la mañana se levanta muy contento porque ahora tenemos más tiempo para nosotros. Toda esta carrusel, montaña rusa de emociones la hemos sentido. Pero buscando temas que sean afín a la época que estamos viviendo, hemos decidido hablar hoy sobre la política y el humor. Una palabra que a nosotros, los venezolanos, nos da un poquito de picor, para no decir otra cosa. El tema de la política. Pero cuando uno mezcla la política con el humor, ahí la cosa cambia. Y no es como la física con la química. Es más o menos así como la química, que es una cosa muy inentendible cuando la mezclas con la educación física. O sea, es que uno podía entender, bueno, una química, pero por lo menos saltando una barda. O sea, entendiendo más o menos cómo es la cosa. Tantos políticos en el mundo se han hecho famosos porque de alguna u otra manera han utilizado el humor. Han agarrado el humor como referencia, como herramienta de trabajo para llegarle al público. Muchos de los que hoy ocupan los micrófonos y los escenarios del mundo, cómicos o humoristas o gente que se dedica al humor, han tenido pretensiones con la política. Muchos de las personas que uno conoce dentro del mundo de la comicidad, les interesa, sueñan de alguna manera con estar relacionados con la política. Porque en el fondo el humorista es un ser profundamente reflexivo, es un ser profundamente preocupado por la gente, preocupado por la sociedad, por lo que nos rodea, por la problemática de la vida diaria. Es un ser que logra reírse o logra hacer reír a la gente por las cosas que pasan habitualmente el día a día. Son personajes que nos han acompañado durante muchos años y de alguna manera nos han hecho reír y tener otro punto de referencia dentro de la misma situación que vivimos todos. Charles Chaplin era uno de esos personajes que uno ha admirado durante tanto tiempo y utilizó el medio del cine para hacernos reír de situaciones jocosas, pero a veces de situaciones preocupantes. Que digamos que en ese momento del mundo nos alarmaban. Cantinflas fue otro grande de la comedia que utilizó mucho el cine para burlarse de los políticos, para hacer mofa de aquellos personajes que mandaban en el país. Y obviamente uno lo agradece. Hasta hoy se utilizan sus extractos de películas en donde cuando hacía de político, hacía de presidente, que daba risa solamente oírlo hablar porque hoy se parece a tanto de los que ocupan sillas presidenciales en Latinoamérica que dices no puede ser. Parece escrito por Cantinflas. Aquellas cosas contradictorias, aquellas palabras rebuscadas, aquellas frases que no lograban llegar a ningún punto. Hoy oímos a nuestros políticos no solamente en Venezuela, en toda Latinoamérica. Y a uno le da risa pensar en Cantinflas y en tantos otros que han sido referencia de la política. Díganme la gente del Chavo del Ocho, que de alguna manera y desde una vecindad podrían describir exactamente la sensación que era vivir en ese México tan latinoamericano que entraba en los hogares de todo el continente. Hoy, cuando hablamos de la política, nos sentimos a veces como en un mundo tan enlodado. Y cuando le metemos la palabra humor, le refrescamos tanto su idea y su imagen. A mí me encanta la política, tengo que decirlo, y no porque tenga pretensiones políticas ni nada por el estilo, pero es justamente lo que les decía al principio. Todo comediante, que para mí se parece de serlo, es una persona profunda, es una persona que leo, es una persona que investiga, es una persona que estudia. No simplemente ese chiste fácil que se le echa al público para que la gente se ríe de las minorías, del gocho, el gallego, la mujer, el homosexual. No, es más allá. Es profundizar en las temas que realmente nos preocupan y nos atañen. Pero no de las minorías, sino del conglomerado. Porque cuando uno habla de política es el político con el pueblo, con la gente, con la sociedad civil, que es realmente quienes somos todos nosotros. Tantas personas que han estado mezcladas en la política, que han sido humoristas. Y a veces cuando uno dice, ¿cómo un humorista puede llegar a ser presidente? Ser presidente es algo respetuoso, algo que tiene que tener seriedad, tiene que ser un tema realmente preocupante. No llevar, conducir a un país no se trata de ser cómico. Y sí, hay mucha gente que lo ha hecho además muy bien. Ahí está el caso de Ronald Reagan, que mandó del 81 al 89, y hizo un periodo increíble para muchos. Porque además de eso, recordemos que fue una persona que ayudó, fue el presidente que ayudó a esa transición dura que tuvo la Unión Soviética y ayudó al derrumbamiento del muro de Berlín, que para el mundo fue un gran paso. Lograr acabar con un sistema político que estaba subyugando a tantísimos miles de personas. Fue un gran presidente para este país y también fue de gran significado para la política internacional. Hoy cuando hablamos de humoristas, uno pues ve el caso también de Guatemala. Por aquí lo tenemos, el profesor iba a decir, el presidente Jimmy, ¿cómo se llama? Jimmy Morales. Yo no sé cómo lo está haciendo Jimmy, Jimmy. Yo espero que tú lo estés haciendo bien, no importa que se desmaye una persona. Se te cayó la cartera. Pero es que esas son las cosas que pasan en vivo y aquí somos así. Jimmy Morales, yo no sé cómo lo está haciendo en Guatemala, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Yo no sé si cuenta con el apoyo del público. Dijo, yo lo que te puedo decir es que no está mal que un comediante, pero un realmente comediante humorista, que con profundidad, con sentimiento y con estudio, a mí no me parece nada mal que logre llegar a la silla presidencial de cualquier país. Si está preparado. Si está preparado, efectivamente. Si viene con una, no, no, que yo lo que he hecho son chistes. No, se desmayó, se desmayó. No, lo que necesitamos aquí es que está revelada porque no ha cobrado. Y dijo, no me pagas, hago ruido. Y daño el programa. Obviamente, en casos como el de nosotros, nunca hemos tenido realmente un comediante que se prese de serlo. El difunto echaba mucho chiste y mucho cuento, pero eso no, realmente no le trajo nunca nada bueno al país. Creo que siempre le trajo además, como siempre, mucha burla. Porque lo hacía desde el espacio de la burla y no la risa colectiva. Cuando te burlas de un sector, no es bueno para el país. Cuando nos reímos todos, sí. Y nosotros tuvimos un caso que se lanzó a la presidencia, que fue el conde del Guacharo. Y, por supuesto, hemos tenido otros casos en el mundo. A mí este caso no lo conocía. Fíjate tú, esto ocurrió en Ucrania. A mí me encantó este caso. Yo desconocía de él. Bueno, porque uno, ajá, uno está aquí, uno está allá, uno está aquí. Un guión todos los jueves, un guión todos los lunes. Estoy en los nervios. O sea, hay muchas cosas que decir, muchas cosas que escribir. Pero aquí fíjense ustedes. Volodymyr Zelensky. Ya ustedes saben por qué no lo sabía. Pues ya memorizarse ese nombre está peludo. Volodymyr Zelensky. Comediante ucraniano. Fue conocido por protagonizar una serie satírica de la televisión que su personaje se convierte por accidente en presidente de Ucrania. Se llamaba el servidor del pueblo. Se imagina que se llamaba la serie. Y tuvo tanto éxito que hoy en día es el presidente de Ucrania. ¿Qué te parece? Y el partido se llama Servidor. Y el partido de, me están informando aquí producción, que dijo, bueno, ya me desaté. El partido político que lo secunda se llama Servidor del Pueblo. ¿Cómo se llamaba la serie? Esto es un dato que realmente yo desconocía por completo. Llamo a mi ignorancia a que recapacite. A que recapacite mi lado ignorante de mi cuerpo. Y salgamos de esta ignorancia, de este yugo. Yo creo que lo importante del humor en la política es justamente rescatar esta cosa a veces, y sobre todo cuando hablamos de Latinoamérica. Porque no es lo mismo el presidente Reagan. Gente, imagínate tú. Un actor de Hollywood, me piensa. O sea, a otro nivel social. Otra cosa. Nosotros no tenemos eso. Nosotros teníamos los actores de Radio Caracas y Benevisión. Y Chepa Candela en el medio. Y Ronda. O sea, no. Cuando el presidente Reagan fue, logró la silla de presidencia, a mí me encanta este pasaje. Me parece súper interesante. Porque le preguntan, me imagino en una rueda de prensa, le dicen cómo un actor ha llegado a ser presidente. Y él la respondió como, ¿cómo puede ser que un presidente no sea actor? Y tiene toda la razón. Y una de las cosas que nosotros como sociedad no queamos es que los actores logran ser muy buenos actores. Los presidentes logran ser muy buenos actores en su época de candidato. Porque prometen unas cosas increíbles. Prometen un país, bueno, próspero. Prometen un país libre. Prometen un país lleno de dinero. Donde todo el mundo casi que ni van a trabajar. Casi que promete, bueno, ayuda a todas las mujeres embarazadas. Entonces las mujeres empiezan a dar esa totona. Como loco porque dicen, bueno, es mi momento. Ya el presidente dijo que tengo el niño garantizado. Y se comen ese cuento como tanta otra gente que se come. El cuento de que te van a regalar una casita. Y que no te van a cobrar intereses. Y que tantísimas cosas que ofrecen. Y son unos actores. Pero, ¿qué te digo yo, Mary Strieg? Se quedó tonta al lado de Dustin Hoffman. O sea, Kramer vs. Kramer. Mala película al lado de lo que esta gente logra interpretar. Y no solamente lo digo en Venezuela. En todos los países de Latinoamérica. Logran interpretar unos personajes maravillosos. Y logran subirse de nuevo a la silla presidencial. Uno ve, por ejemplo, a Cristina Kirchner. Y uno dice, Dios mío. Cómo una persona que se le ha comprobado que ha robado. Se le ha comprobado públicamente que robó. Logra convencer a la gente con su cara. Con su drama. Con su histrión. Diciendo en el mundo, soy la víctima. Y la gente le compra la idea y dice, tiene razón. Es rica. Pero es la víctima de este proceso. Entonces, ahí no se da cuenta de que la política ha sido muy lastimada. Y cuando hablamos de humor, no hay humor allí. No existe el humor. Existe la mofa. Que es diferente al humorismo. Cuando estudié en la universidad, recuerdo, nosotros teníamos una clase. No sé si la viste. Porque Ninoska también es graduada de la UCB. Que se llama Periodismo Humorístico. La dictaba un profesor que no la voy a nombrar. Pero no la viste. Yo la vi. Porque yo estaba interesado en el humor. No me dedicaba en esa época al humor. Ni imaginaba dedicarme al humor. No tenía estas intenciones. Lo que estoy haciendo hoy. Lanzando mi candidatura. Estoy presidente de condominio. O al menos, tesorero. Pero, yo recuerdo que cuando veíamos Periodismo Humor, oye, ahí cuando lo habla desde la cultura, el humor toma un nivel, o sea, es un humor fino. Cuando tú logras escribir un reportaje o una crónica humorística, tú tienes que tener muy buen léxico. Tienes que tener mucha profundidad y tienes que ser una persona muy culta. Tú no puedes ser un bichito por ahí que no, que es que yo lo que he hecho son cuatro chistes y que yo soy cómico. O aquella frase o aquella palabra que siempre decimos en los países latinoamericanos es que él tiene carisma. Y el carisma es a veces tan sobrevalorado para nosotros, porque esa persona chévere, fresca, con chispa, esa persona que siempre está dispuesta a hacer un chiste, esa persona que, 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 lo tengo, lo traigo. A veces se le da una valoración tan, tan, tan importante y se le dan puestos en la sociedad que al final de cuentas no saben responder ante ello. Yo siempre pongo el ejemplo, y quizás me estoy saliendo un poquito del tema, pero quizás, pero, pero, pero siempre pongo ejemplo que a veces uno admira ciertas personas en la vida, en la vida pública. Uno admira muchos artistas, cantantes, actores, gente que, que, que uno se siente identificado porque admira su talento, lo cual no significa que ese talento sea que esa persona tenga una vida a prueba, que tenga una vida ejemplar, que sea la persona que va a decir la frase importante en un país en un momento dado. Yo he conocido mucha gente famosa que cuando tú los, los conoces personalmente, te das cuenta que ahí no hay mucho en la bola, que cuando realmente indica, jurunga un poquito su vida, te das cuenta que hay gente común y silvestre que también tienen sus desaciertos terribles, que opinan unas cosas que tú no estás, que no estás de acuerdo y que llevan unas vidas que no, no, no comparte, no criticas, pero no las comparte. Y por supuesto no lo ves para nada ocupando un puesto ni presidencial, ni un puesto importante en la administración de un país, porque no tienen idea de cómo hacerlo. Es un poco aquel cuento del niño que se rompe el diente, el cuento del diente roto, que el niño se daba y se daba y se daban el diente y la gente creía que era sabio. La verdad es que no tenía nada que decir. No conocemos a ningún presidente que haya tenido la factura, la altura y el nivel cultural para hacer ambos papeles. Un buen político y un excelente humorista. Hemos visto personajes que lo que han hecho es reírse de nosotros, que somos el pueblo. Y con eso la candidatura es el cubículo, el verde. Bota verde por Joe Harry. Ya venimos. Ah, no, no, antes de irnos. Tenemos que nombrar a los clientes que amamos muchísimo. Lo que pasa es que como me estaban haciendo así, porque hoy me quieren sabotear el programa, pero no me voy a dejar. Voy a nombrar a los clientes que con tanto cariño nos apoyan en este proyecto. Así que gracias a la gente de Tekemoch, Realty Golden Group, Diplomático, New Professions, Don Pan, Perucrim y Contando Manzana. Hoy tenemos dos entrevistados de lujo. Hoy tenemos realmente dos hombres a quienes admiro, admiro su trayectoria, su carrera, su cultura, su bagaje. Son gente ejemplo para nuestro país. El primero, bueno, una estrella del humorismo, una estrella de las tablas, tantísimos años en Radio Rochela, alegrando al pueblo venezolano. Y luego una carrera de stand-up excepcional. Lo admiro como profesional y como ser humano, Laureano Márquez. Y el segundo, un hombre de tablas, un profesor en todo su esplendor. Un hombre que no te imaginas lo oculto que es hasta que te sientas en un camerino a hablar, bueno, sin tabúes de la vida. Vamos a tener nosotros también aquí en este programa al profesor Briseño. Así que no se pueden separar porque imagínense cómo se va a poner esto. Cada vez mejor. Ya venimos. Quiero felicitar a nuestra gente de RON Diplomático por el compromiso que han tenido con Venezuela. Han donado más de 60 mil litros de alcohol isopropílico para realizar hand sanitizer. Y recordarles que podemos disfrutar del mejor RON del mundo hecho en Venezuela en casa. Así que síguelo ya en sus redes, arroba Diplomatico RON y utiliza el hashtag How I Diplo. Toma una fotografía y ponla en tus redes sociales. Hashtag How I Diplo para disfrutar juntos del mejor RON del mundo. Necesitas una propiedad vender, comprar, rentar, mudarte. Y a veces no sabes con quién ni con qué y cómo y cómo hacerlo y cómo los contactan. Un realtor que de verdad entiende la situación que estás pasando y a lo mejor estás en un complicado short sale, el foreclosure, necesitas vender rápido tu propiedad. Yo te recomiendo las mejores, que es Realty Golden Group. Baja ya a su arroba, arroba Realty underscore Golden underscore Group y vas a entender lo que ellas te van a ofrecer, la asesoría que te van a dar y sobre todo cómo manejarte con tu propiedad o con esa renta que necesitas en este momento que quizás tienes que dejar un apartamento para buscarte algo más pequeño o algo más funcional para ti y los tuyos. Así que no dudes en contactarlas, las mejores en Florida, arroba Realty underscore Golden underscore Group. ¡Gracias!